Buenos días a todos. Siendo las 10 y 30 en punto, nos encontramos en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, convocados por el proceso de oferta pública número 001-2012, correspondiente al otorgamiento en concesión de la playa de estacionamientos bajo la calle Lima y Virgen Milagroso. Según corresponde el cronograma, mediante acta de fecha 28 de junio de 2012, el CEPRI Miraflores consideró, acordó, declarar como postores aptos a los siguientes, Estudios, Proyectos y Planificación S.A. Sucursal del Perú, EPIPSA, Consorcio de Estacionamientos Miraflores y los Portales S.A. Es decir, las tres empresas que concursan han sido consideradas o declaradas como postores aptos del presente proceso. A continuación, vamos a pedirle al notario de Lima, doctor Marcos Weinstein Blank, que tenga la amabilidad de abrir el sobre número 3 y sellar su contenido. Buenos días. ¿Alguno de los señores postores presentes desea verificar el estado en el que se encuentran los sobres conteniendo las propuestas económicas? Ok, entonces procedemos. Gracias. 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 ¿Pipsa está presente? ¿Pipsa? ¿Cuál es el? No veo cuál es el original. El formulario. ¿Cuál es el? 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 Con lo cual la paciente... estaría sintiendo con lo que las bases existen para la restricción y la resolución del orden número 3. No sé lo que corresponde a la resolución, los portales, la necesidad de formación. Estamos editando el documento original, nosotros estamos editando el documento original porque es una metodología de la resolución. Bueno, este sí debería ser consignado el formulario número 3 de la resolución de la resolución. Y es consignado la resolución regular, que se volará por minuto. Se volará por minuto y la resolución referente que se volará por minuto. Y finalmente el monto de inversión, que no debe ser menor a 8 millones de dólares, es un win. Eso es un monto de inversión. Con esta información. Finalmente, la información de la ingresa de los socios internacionales. Nuevamente, se presenta el formulario número 7, una restricción a la administración que no debe ser menor a 7.5%. La pregunta regular se cobrará por minuto y la pregunta preferente es por minuto. Primero, el monto de inversión es 10 millones y supera los 8 millones de dólares. Bueno, cuando entendíamos entonces, lo que parece es que la documentación sería el reto. Finalmente, ¿ustedes tienen alguna observación? Ok. Habiendo el CEPRI revisado la documentación presentada por los tres postores y con la observación por parte del órgano de control interno, el CEPRI Miraflores entiende que la información está correctamente proporcionada, suministrada, y vamos a proceder a hacer la aplicación de la fórmula para determinar cuál es el postor al cual se le adjudicará la buena pro. Gracias. 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 Estamos procediendo a vaciar los datos. La empresa de Pipsa ha propuesto como retribución a la municipalidad 8.11%, como tarifa regular por minuto 0.07 soles y como tarifa preferente 0.04 soles. La empresa de los portales, como retribución a la municipalidad, ha ofertado 7.5% como tarifa regular 0.20 y como tarifa preferente 0.05. Y finalmente, la empresa Consorcio Estacionamientos Miraflores ha ofertado como retribución a la municipalidad 7.51% como tarifa regular 0.18 soles y como tarifa preferente 0.04 soles. Consignando estos datos, pasaremos a otorgar la puntuación que corresponde para cada variable. Correspondería a Pipsa, puntaje 3, para la tarifa preferente por minuto, al igual que para la empresa Consorcio Estacionamientos Miraflores y para los portales, puntaje 1. Siendo que hay un empate en las dos ofertas más favorables. Para la tarifa regular por minuto, tendría puntaje 3 Epipsa, que propone la tarifa menor. tendría puntaje 2, consorcio, y puntaje 3, los portales, en orden de, perdón, puntaje 1, los portales en orden de prelación. Y para la retribución a la municipalidad, tendría Epipsa, puntaje 3, consorcio Estacionamientos Miraflores, puntaje 2, y los portales, puntaje 1. Con la aplicación de la fórmula, podemos declarar en este momento como adjudicatario de la buena pro a la empresa Epipsa. Con eso concluiría este acto público y vamos a proceder a la suscripción del acta correspondiente. Gracias. 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 ¿Me alcanzas una copia de la calificación técnica para que la inserte en mi cuadro? ¿Perdón? ¿Me alcanzas una copia de la calificación técnica que tienes ahí para que la inserte? Porque yo no lo estoy poniendo acá. O sea, el detalle de la calificación, como la tienes ahí, para que lo adjunte acá. No lo estoy apuntando nada más. ¿Qué hago? ¿Te copio mi archivo Excel? Sí, me lo copias nada más y lo imprimes. O sea, estoy poniendo acá que lo estoy adjuntando. ¿En este momento o...? Sí. ¿Me lo hubiera dado a un USB y lo imprimo acá? Bien. Gracias. El DNI del representante. ¿Quién es? El señor. Lo voy a cerrar momentáneamente para poderlo grabar, por favor. Aquí tiene. Por favor. Aquí tiene. Por favor. Gracias. Me parece que la parte plateada va para arriba. ¿Así? ¿Así? Así, me parece. Así, ¿no? Sí. . Ya. Está en Excel, está en Excel. Ahí abajo está. Ahí está. ¿Este es? Sí. Ya, perfecto. Y luego me piden unas correcciones. En el acta. Sí, claro. ¿Cómo no? ¿Se lee? Sí, ¿no? ¿O no? No, pero no está. No he impreso las calificaciones. No sé por qué. Debe ser por el color. A la esquina y todo color negro. ¿A dónde? En este cuadradito de intersección entre el 1 y la A. Más arriba, en el siguiente. Justo en intersección entre la A y el 1. Ahí. Ya. Y aquí en color de fuente. Debe estar acá, donde está el rojo. Ahí. No, más bien ponerle en negro todo. Automático. Así. Fócilmente ahora sí se haga bien. Es posible que sea por el color rojo, que no se veía. A ver, ahora sí se haga bien. ¿Ustedes no creen que también hay impresión de este cuadro? Sí, fuera tan amable. Gracias. 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 ALC-MM, de fecha 1 de junio de 2011. Segundo, Carmen Ester Mancilla Laguna, identificada con DNI 0897-3423, en su calidad de gerente de planificación y presupuesto, según resolución de Alcaldía 387-2011, ALC-MM, de fecha 1 de junio de 2011. Tercero, Mónica Jenny Agüero Delgado, identificada con DNI 06775491, miembro en su calidad de subgerente de fiscalización tributaria, según resolución de Alcaldía 422-2011-ALC-MM, de fecha 1 de junio de 2011. Cuarto, Julio Fuentes Vera, identificado con DNI 07816523, miembro en su calidad de encargado de la subgerencia de desarrollo ambiental, según resolución de Alcaldía 378-2012-A-MM, de fecha 28 de junio de 2012. Quinto, Roberto Fernando Manucci Lañas, identificado con DNI 08804329, en su calidad de subgerente de limpieza pública y áreas verdes, según resolución de Alcaldía 414-2012-ALC-MM, de fecha 1 de junio de 2012. Estuvieron presentes el abogado Jaime Araujo Ulco, identificado con DNI 411-51645, y el señor Héctor Arnaldo Cornelio Rea, identificado con DNI 1563-8269, en calidad de veedores del órgano de cortón institucional. El acto se inició a las 10.30 horas, con palabras de bienvenida por parte del presidente del Comité Especial, quien señaló que todos los postores se encuentran aptos, según lo dispuesto en las bases, por lo que amerita proceder a abrir los sobres, conteniendo la propuesta económica. Acto seguido, procedí a abrir los sobres, conteniendo las propuestas de los postores, verificando previamente los postores presentes, que el sobre que las contiene se encuentra intacto. Dichas propuestas se detallan en hoja adjunta. A continuación, los miembros del Comité Especial procedieron a ingresar los datos antes referidos y aplicar las fórmulas correspondientes, determinando que los puntajes obtenidos por los postores son los que se detallan a continuación. 1. Consorcio de Estacionamientos Miraflores, conformado por Obras de Ingeniería S.A., COPASA y Urbana Operadora S.A., 15 puntos. Los portales S.A., 6 puntos. Y Estudios, Proyectos y Planificación Sucursal del Perú de Pipsa, 18 puntos. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el presidente del Comité Especial procedió a otorgar la buena pro a Estudios, Proyectos y Planificación S.A., Sucursal del Perú de Pipsa. Siendo las 11 y 10 horas, concluye este acto sin observaciones, doy fe. Procedemos a filmar, entonces, por favor. Proyectos y Planificación Sucursal del Perú de Pipsa y Planificación Sucursal del Perú de Pipsa y Planificación Sucursal del Perú de Pipsa. Proyectos y Planificación Sucursal del Perú de Pipsa y Planificación Sucursal del Perú de Pipsa. Proyectos y Planificación Sucursal del Perú de Pipsa. Proyectos y Planificación Sucursal del Perú de Pipsa 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 y Planificación Sucursal del Perú de Pipsa. Gracias. 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 Si es que lo desean, no es obligatorio. Ok, perfecto. Bueno, con eso concluye el lecto público. Agradecemos a los señores que han asistido por su presencia. Muchas gracias.